Durante siglos se ha intentado descubrir lo que vuelve malas a las personas. Se lo han preguntado filósofos, poetas, dramaturgos... Y han llegado a muchas respuestas distintas. Muchos quieren creer que las personas nacen buenas o malas. Que personas como nosotros estamos en la parte buena de la línea divisoria, mientras que ellos, los malos, están al otro lado. Yo me críe en la pobreza. Crecí en un gueto de Nueva York que se llama South Bronx, en el seno de una familia siciliana. Si eres pobre en una ciudad de cualquier parte del mundo, el mal está por todas partes. Y también el fracaso. Tu padre no trabaja, la hermana de tu amigo es prostituta, un conocido está enganchado a las drogas. No quieres creer que estén los genes. Prefieres pensar que si la situación cambiara, las cosas mejorarían. En cambio, si te crías en un entorno rico, te rodea el éxito. Y te dices a ti mismo, está en mis genes, se lo transmitiré a mis hijos. Desde pequeño siempre creí en el poder de la situación para moldear a las personas, para bien o para mal. Mi experimento es como una tragedia griega. ¿Qué pasa si pones a buenas personas en un lugar malvado? Las buenas personas dominan y cambian la maldad del lugar, o bien el mal lugar corrompe incluso a los buenos. El experimento de Milgram, que precedió al mío, tenía que ver con el poder de la situación, pero con una autoridad fuerte que presionaba a alguien para que hiciera daño a otra persona. En mi estudio, busqué estudiantes que estuvieran en alguna universidad cerca de la Universidad de Stanford, en California. Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para dos semanas y que cobrarían 15 dólares al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Luego hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero. Y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados, y les dijeran Fulanito, quedas detenido por robo a mano armada, acompáñame. Luego los esposaron, subieron al coche y encendieron la sirena. Incluso sabiendo que no habían hecho nada, se sentían culpables. Y luego los llevaron a comisaría y les tomaron huellas dactilares, les hicieron fotos y los pusieron en una celda real. Lo que queríamos era que las autoridades se encargaran de privarlos de libertad. A continuación los policías les vendaron los ojos y nosotros los subimos a un coche y los trasladamos a nuestra cárcel. Y cuando les quitamos la venda, ahí estaban desnudos, y con todo el mundo burlándose de ellos. Les pusimos nuestro uniforme y empezó el experimento. Los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel. Les dimos bonitos uniformes, porras, silbatos, esposas, y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos. Queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto. El primer día creíamos que no pasaba nada. Porque los guardias eran buenas personas. Era 1971, eran hippies, activistas de los derechos civiles. Cuando llegaron y les preguntamos si querían ser carceleros o reclusos, nos dijeron, no quiero ser guardia, no voy a la universidad para serlo. Algunos incluso dijeron que los policías y guardias eran todos unos cerdos. Era la época. Así que no eran malas personas ni querían ser carceleros. De hecho, al principio no había diferencia alguna entre guardias y reclusos. Además, se les asignaba el papel lanzando una moneda. Todos lo sabían. Los presos no habían hecho nada malo. Era un experimento. Sin embargo, al cabo de dos días, los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos. Y es que durante el segundo día, los presos se rebelaron y dijeron que no querían llevar números ni gorrillos absurdos en la cabeza y empezaron a insultar a los guardias que me preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo les dije, es vuestra cárcel, ¿qué vais a hacer? Eso es lo que les dijiste. Sí, es vuestra cárcel. En cada turno había nueve presos y tres guardias. Y me dijeron que tenían que llamar a los guardias del resto de turnos. Y entonces, los guardias utilizaron la fuerza física para controlar a los presos, que según ellos, eran reclusos peligrosos. Nada de estudiantes, nada de un experimento. Por su parte, los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento, se convirtió en una cárcel real. En nuestro estudio, cada turno de guardias era peor que el anterior. Pero lo peor era de noche, porque los guardias sabían que yo tenía que irme a dormir en algún momento. Dormía en mi oficina, en el piso de arriba, en el departamento de psicología. Al día siguiente, mirábamos el vídeo y veíamos que habían hecho cosas terribles y yo les decía que no se pasaran tanto y me decían, sí, señor. Pero al día siguiente empeoraba todavía más. Los presos empezaron a tener crisis emocionales tras 36 horas. Cada día, un recluso distinto se venía abajo y teníamos que llevárnoslo al médico. Las crisis tenían una duración limitada, porque cuando los sacábamos de la situación y les quitábamos el uniforme, volvían a la normalidad. Al final del estudio, dedicamos un día entero a hacer balance. Nos reunimos con los reclusos y luego con los guardias, y finalmente todos juntos. Les dije, todos hemos hecho cosas malas. Yo he incluido porque yo me había convertido en el superintendente, no en el psicólogo. Había visto cosas terribles. Las había permitido. Y terminé el estudio tras seis días. Pero el verdadero motivo por el que lo acabé es que... A mitad del experimento, quise que algunos psicólogos que no conocían el estudio entrevistaran a todos los participantes. A mí, a los estudiantes, a los presos, a los guardias. Y una de las personas que vino fue una mujer que había sido mi alumna. Había obtenido el doctorado en Stanford. Y estaba a punto de ser profesora en Berkeley. Y yo justo había empezado a salir con ella. Llegó y le dije, mira esto. ¿A qué es interesante? Pero se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, ¿pero cómo se os ocurre? Vio a los guardias ponerles a los presos una bolsa en la cabeza, encadenarles los pies y forzarlos a andar agarrados del hombro entre insultos y empujones. Porque eran las diez de la noche y era el último momento en que se les permitía ir al servicio. Los guardias lo utilizaban como una oportunidad para abusar de los presos. Yo lo veía y anotaba en la lista. Es el turno de ir al servicio de las diez. Para mí no era más que un control rutinario. Ella lo vio y se fue corriendo. No era más que creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Que podía actuar de una manera tan absolutamente opuesta a cualquier cosa que jamás habría soñado hacer. Pero mientras lo hacía, no sentía ningún arrepentimiento. No sentía culpa alguna. No fue hasta después, cuando empecé a reflexionar sobre lo que había hecho, que empecé a caer en la cuenta de todo, de mi conducta. Y entendí que era una parte de mí de la que no me había dado cuenta antes. Empecé a sentir que estaba perdiendo mi identidad. Que la persona a la que llamaba Clay, la persona que me había llevado a ese lugar, que se había presentado como voluntario para entrar en esta cárcel, se alejaba de mí. Quedaba muy lejos. Hasta que finalmente dejé de ser yo y me convertí en el 416. Llegué a ser realmente mi número. Y el 416 tendría que decidir qué hacer. Te pones un uniforme y te dan un papel. Un trabajo. Tu trabajo es mantener a una serie de personas a raya. Y, por supuesto, no eres la misma persona que si llevara ropa de paisano y tuvieras otro papel. Te conviertes en otra persona cuando te pones el uniforme kaki y las gafas. Agarras la porra y representas tu papel. Me duele. Y me refiero a que escucharte me hace daño ahora. Me duele. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te duele ahora? ¿Simplemente el hecho de que la gente puede ser así? Pues sí. Me fuerza a constatar algo que nunca había experimentado en primera persona. He leído sobre ello, he leído mucho sobre ello, pero nunca lo había experimentado en primera persona. Jamás había visto a alguien volverse así. Y sé que eres un buen tipo. ¿Sabes? No, no lo sabes. Sí que lo sé. Sé que eres un buen tipo. Entonces me odies. No creo que porque sepa en lo que puedes llegar a convertirte, sepa lo que estás dispuesto a hacer. Si dices, hombre, no voy a hacer daño a nadie, es una situación temporal, se acabará en dos semanas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? No lo sé. No sé lo que habría hecho. Habría... Eso sí. No creo que llegara a ser tan inventivo como tú. Dices... No creo que aplicara tanta imaginación a lo que estuviera haciendo. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Creo que habría sido un guardia, pero no creo que pudiera conseguir semejante obra maestra.